Los días 24, 25 y 26 de mayo llega la trigésima edición de la Feria de San Isidro de Castalla. Mercado medieval, feria infantil y de automoción, comercio, hostelería, artesanía, las mejores actuaciones y conciertos, festivales de danza, música, teatro, exposiciones, talleres, competiciones deportivas, espectáculo ecuestre, encuentro motero nacional y de autocaravanas. Y mucho más. Recuerda, del 24 al 26 de mayo te espera la Feria de San Isidro de Castalla. Avenida Constitución y Avenida de la Paz de Onil, heladería Chambit. Mucho más que helados. Estem en festes de moros i cristians a Banyeres de Mariola. Onil, Vial, Muro del Coll i l'Abís d'Ibi. Bones festes a tots! Un def eres tú. Unió Nacional d'Entitats Festeres de Moros i Cristians. SIR Agència compleix 16 anys oferint serveis de confiança per als ajuntaments de les comarques de l'Alcoyà i el Comtat. Escoles d'estiu, activitats per a fomentar la conciliació familiar, espectacles infantils i molts més. SIR Agència, eduquem i divertim! Transportes Alvero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Alvero. Beatriz Solá, Salón de Estética. Contacta con nosotros en el 676-897-141. En Avenida de la Paz 25, Segundo C, de O'Neill. ¡Te esperamos! ¡Que, que se цветa! ¡Que, que se ve! ¡Gracias! 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 Aquel es el blasón de nuestra afrenta. Allí está nuestro honor hecho pedazos. No levantemos la humillada frente mientras allí domine el africano. Tesón es menester, valor, audacia para plantar allí el pendón cristiano. Y si hoy mismo del castillo no rendimos, del rey a la presencia no volvamos. Si sobre esas murallas enemigas no conseguimos de victoria el lauro, al menos sepultura en sus escombros y honrosa muerte conquistar sepamos. A la amenaza siga el duro golpe, tan veloz como el trueno sigue al rayo. Y publiquen del fuerte las ruinas y de nuestras cuchillas el estrago, que supimos tomar pronta venganza en donde recibimos el agravio. Si alguno de vosotros por ventura no está resuelto a perecer lidiando, si con fuerza bastante no se siente para entrar en batalla contra cuatro, retírese al momento de estas filas y a los otros nos sirva de embarazo. Que aunque pocos en número queden, con mucho esfuerzo y vigoroso brazo, con el auxilio de la Virgen Santa que nos dará su protección y amparo, y de la fuerte espada con la ayuda del invencible guerrero San Jorge, alcanzaremos expendiente tiempo y con gloria mayor premio más alto. Mas ninguno por dicha titubea, sino que ardiendo en llamas de amor patrio, cada cual el feliz momento aguarda de arrojar de la plaza los contrarios, cada cual para sí el honor pretende de lanzarse el primero en el asalto y lavar el borrón que nos infama con la sangre de perros maometanos. Al contemplar tan animoso esfuerzo, al presenciar tal brío y entusiasmo, ya miro en esas torres orgullosas de la cruz las banderas tremolando. Mas esperar debéis breves instantes, que el combate tal vez será excusado, si a mis palabras el castillo rinden, conociendo su empeño temerario. Haréles comprender que la defensa les será de un funesto resultado y que es de salvación el solo medio, a discreción, ponerse en nuestras manos. Porque mi voz a sus oídos llegue, a los muros me acerco algunos pasos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Alá te guarde, cristiano, y el profeta te custodie. ¿Qué negocio aquí te trae? ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿Acaso ya has olvidado aquellas duras lecciones que hace poco recibiste? Sin embargo, no te asombres si a los que fueron vencidos haber llegas vencedores. Del campamento cristiano, importantes comisiones a esta plaza me conducen. Anunciarlas no demores, que a escuchar estoy dispuesto. No te detengas. Pues oye, el rey don Jaime de Aragón, llamado también por nombre el bravo conquistador en las moriscas regiones, aquel de cuyas hazañas está lleno todo el orbe, y aun de la fama a los secos, sus hechos se sobreponen. El que espanta a los morismas y a sus fieros escuadrones, solo con sacar la espada los desbarata y los rompe. El que derriba mezquitas de su lanza con un bote y hace temblar los castillos cuando descarga sus golpes. El que a su hermoso caballo, para que el pretal le adornen, cabezas de reyes moros como cascabeles pone. El que sin más que unos cuantos amigos y servidores, supo conquistar provincias que por rey le reconocen. Cuando estaba muy tranquilo en Valencia, que es su corte, la triste y fatal noticia tuvo por partes veloces de que esa importante plaza a vuestro yugo rindiose. Al escuchar esta nueva a sus mismos portadores, volad, les dijo, anunciad a vuestro jefe que arroje más allá de las fronteras a los moros invasores. Que ese castillo perdido al momento lo recobre. Que tan vergonzosa mancha, hoy mismo con sangre borre. Y si el triunfo no consigue, que a mi presencia no torne. Y esos infieles incautos no aguarden a que me enoje. Y empuñando la tizona sobre mi caballo monte. Porque si contra esa chusma llego a descargar mandobles, llegarán tal escarmiento que ejemplo en el mundo forme. Esto dijo, y por socorro envió doscientos hombres, que con los míos unidos resueltos están y acordes en morir o ejecutar del rey la terrible orden. Si el despecho del vencido a donde llega conoces, si comprendes la vergüenza cuánto pueden pechos nobles, y que es capaz de inspirarles las más heroicas acciones, no extrañarás que queramos vencer hoy a todo coste. Y las banderas cristianas en esas soberbias torres, enarbolar intentemos antes que caiga la noche. Los soldados que me siguen a enseñar pues se disponen que la sangre no desmiente de aquellos claros varones que en cien batallas vencieron a vuestras terribles cohortes y que huestes numerosas a su valor nada imponen. Contra cuatro de los tuyos, aunque sean los mejores, no hay uno de mis soldados que la batalla no arrastre. Y en tal desigual contienda, salir, piensan vencedores. Con guerreros tan valientes, con tan fuertes campeones, de sucumbir en la lucha no puedo abrigar temores. Con los celestes auxilios, con tan altos protectores, fundada esperanza tengo de que el triunfo me corone. De conseguirlo no dudo, y a entregarme te exhorto esa plaza sin tardanza, por cobardía no tomes, pues te conviene escuchar juiciosas reflexiones para evitar el estrago de los combates feroces y el ver que sangre inocente sobre esas murallas corre. Considera que aislado en medio de estas regiones no puedes tener socorro que la conquista me estorbe. Del poder de tu monarca no alimentes ilusiones, porque pasaron los siglos en que espantabais al orbe, terrible yugo imponiendo a poderosas naciones. Y si un imperio se ha visto que muy alto se remonte, inmediato tiene el día que en pedazos lo desplome. Si las lunas musulmanas algún tiempo fueron soles que deslumbraron al mundo con sus vivos resplandores, hoy son astros eclipsados que en Occidente se esconden. Abre ya incauto los ojos, tu posición reconoce. Y si como yo imagino te convencen mis razones, me entregarás esa plaza cuando oigas las condiciones. Exijo pues que al momento, sin resistir, la abandones. Que te salgas con los tuyos sin armas ni municiones. Pero víveres permito para que la marcha tomes. De un castillo fronterizo consiento te posesiones, donde vivir retirado podrás sin que te incomode. Para ti y los demás jefes que como prudentes obren, traigo brillantes regalos, ricos y cuantiosos dones, que debido premio sean a personas de tal porte. Pero si orgulloso insistes en no oír proposiciones, si a mi franca y leal conducta cual debes no correspondes y quieres que con las armas esa fortaleza tome, terrible suerte te espera, aunque ya tarde la llores. De mis máquinas a impulso se hundirán los torreones, asaltarán mis soldados como rugientes leones. No hallarán presa alguna que en su furor no devoren. De víctimas inocentes te asordarán los clamores y cuando de sangre un río en su corriente te ahogue y convertido ese fuerte queden ruinas informes, mandaré que en sus escombros mis banderas se tremolen. Tu destino está en tus manos, lo que prefieras, escoge. De la paz los dulces bienes, del combate los horrores, la muerte como la vida a tu discreción se ponen. Resuélvete sin tardanza y mira lo que respondes. Con sobrada paciencia te he escuchado y habrás a lo que veo concluido. ¿Con que solo el objeto es intimarme que entregue al momento este castillo? Tu pretensión, por cierto, no creyera de no haberla escuchado por mí mismo. Cuando en el esplendor de las victorias, cuando de los trofeos entre el brillo, de los rayos de gloria coronado, en las altas cumbres del poder me miro, es posible que escuche tus palabras y me ponga a merced de tu albedrío. Los brillantes laureles que me cubren, por mi mano tronchados y marchitos, los postraré a tus pies para que sean de los tuyos vilmente escarnecido. ¿Acaso vine de remotos climas, cruzando montes y salvando ríos, exponiendo mi vida en las batallas, la sangre prodigando de los míos para dejar perder en un instante el fruto de tamaños sacrificios? Atrevida a fe mía es tu propuesta, insultante cual otra no se ha visto, y tal que hasta el presente a otro guerrero en posición igual jamás se hizo. ¿Cuál se merece, pues, la menosprecio? Y al héroe vencedor y esclarecido, a ese valiente rey, da por respuesta que de sus amenazas yo me río. Que seguro en Valencia no se cuente, aunque de fuertes torres al abrigo, porque presto a los golpes de mi alfanje, tendrá que abandonarla, fugitivo. Y entiende tú que el musulmán imperio no se encuentra postrado y abatido, sino que vida nueva recobrando, hoy, más que nunca, se presenta al tivo, porque huestes inmensas lo sostienen, que ardiendo están de su bélico heroísmo. Pues la raza garena es tan pujante es tanto su denuedo, tal su brío, que avasallar podemos la ancha tierra y hacer temblar el firmamento mismo. Pensar que por ridículos temores abandone este fuerte es un delirio. Pues de mi elección la suerte pende. Entre la paz o la guerra, guerra elijo. Resolver otra cosa no me es dado. Pelear y vencer. Que así está escrito. Y si saber solo esto pretendías, ya puedes retirarte de este sitio. así persiste ciego y obstinado en tu loca infrudencia y desvarío, de este modo desprecias las ventajas y el inmenso favor con que te brindo cuando estoy con bondad que no mereces una mano alargándote de amigo. ¿Prefieres que en tu contra la levante para haberte humillado y confundido? Lograrás lo pues antes que imaginas. Tendrá tanta soberbia su castigo. Verás que impunemente no provocas de mi brazo el rigor y poderío. En vez de conquistar palmas de triunfo, obtindrás la cadena del cautivo. La admiración que esperas de las gentes convertirás en mofa y en ludibrio. Serán esos pendones que enarbolas por el suelo arrastrados y escupidos. Cuantos habitan dentro de esos muros sin piedad serán dados a cuchillo. Se verá el espacio que circunda en laguna de sangre convertidos. Quedarán tan soberbios baluartes a cenizas y polvo reducidos para que quede su fatal memoria por siempre sepultada en el olvido. De tales amenazas no hago caso. Son bromas y charlas sin sentido. Trabatas sin sustancia que otras veces enteramente vanas han salido. Calma, pues, tu furor. No te fatigues con tan agudos y esforzados gritos. Que no rompen cabezas ni costillas. Y asustar solo pueden a los niños. Pronto sabrás si engañan mis palabras. Verás si sé cumplir lo prometido y con jactancias e insultantes burlas no te podrás librar del precipicio. ¿Cuál rayo vengador mira esta espada como emblema de muerte y exterminio que a ti y cuanto siguen tus banderas os hundirá por siempre en los abismos? Pero otra más terrible te amenaza que allá en los aires relumbrando miro porque es la del valeroso San Jorge nuestro insigne patrón guerrero invicto que alentar se dirige en la pelea las intrépidas huestes que a caudillo. pues entonces emprende la batalla de tus santos confía en el auxilio porque si el paso no aprietas y te alcanzo llevarás un solceo divertido. Palabras son de más que solo anhelo mi brazo y mi rigor mirar contigo. mi deseo es igual y cuando quieras al combate encontrarás me listo. Veremos si cual mueves esa lengua defenderte sabrás en el peligro. Te enseñaré que sin esfuerzo puedo derribar a tan débil enemigo. A mis pies postraré tanta arrogancia. La confundiré tan altanero brío. Arrastrado serás por mi caballo. Quedarás en pedazos dividido. Te buscaré entre mil en la batalla. Con salirte al encuentro me dirijo. con salirte ¡Gracias! 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 Restaurante Tiro de Pichón Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina Restaurante Tiro de Pichón El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor En Alvero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje Adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio Además puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa Llama al 96-556-4102 e infórmate Alvero, te ayudamos a crecer Transportes turísticos de la isla de Tabarca Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola El recorrido más corto para llegar a la isla Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina Además, servicio de lancha rápida Santa Pola-Tabarca En tan solo 10 minutos Visite la isla de Tabarca Otra forma de disfrutar el mar Heladería Chambit En Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil Con el mejor helado artesano Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil Calidad, sabor, el buen helado artesano en heladería Chambit Cooperativa Agricola Virgen de la Salud Nuestro aceite de oliva virgen extra fue galardonado en 2008 por el Consejo Valenciano de Cultura En 2018-2019 recibió el segundo premio ESAO de la Comunidad Valenciana en su variedad Cuquillo Y en 2022-2023 finalistan los premios ESAO de la Comunidad Valenciana el mejor aceite en su variedad Blanqueta Olidonín Con más de 500 años de historia En Paula Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo Cosas que... Ay, espera papá, que esta comida yo Pot parecer poca cosa Pero los 30 millones de euros que hemos destinado a obra social en los últimos años Están creando mayores oportunidades Para que nuestros jóvenes encuentren su primer trabajo Y puedan comenzar con su propia vida Sembla poca, pero tiene un valor incalculable Descobreza el valor incalculable de ser client de Caixa Antignant ¿Esto es que a partir de ahora pagues tú? No, a ver, no te flipes que continúes siguiendo mi padre Pot parecer poca cosa Pero los 30 millones de euros que hemos destinado a obra social en los últimos años Están haciendo de nuestros pueblos un lugar donde los jóvenes quieren quedarse Y los mayores se senten acompañados Sembla poca, pero tiene un valor incalculable Descobreza el valor incalculable de ser client de Caixa Antignant Pico y Poveda Dentistas Ortodoncia Estética dental Odontopediatría Odontología general Implantes Cirugía Pico y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo En IBI, Alicante Día de la Cámara de 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 C